Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, la clase de Educación Cívica. Y el día de hoy estamos pendientes de que ustedes me expongan su... ¿Qué? ¿Qué hicieron el lunes? El proyecto de vida y un trifolio. Ajá, muy bien. El trifolio y el proyecto de vida. Muy bien. El trifolio también me lo van a presentar el día de hoy. Les doy un minuto, dos minutos para que se organicen. ¿Ok? ¿Cuál trifolio, profe? ¿Ok? Yo tampoco sé del trifolio. No saben del trifolio. Espérenme que me mandaron a los... Mis, ¿cuál trifolio? El trifolio, profe. Estaba en la rúbrica. Estaba en la rúbrica. Espérenme que me habían unido a las dos clases con ustedes. Bueno, el trifolio estaba en la rúbrica de evaluación que está ahí como archivo, adjuntado a su classroom. Tienen dos minutos para que se organice. Gracias. 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 Alex. Ahora muéstrame su línea de tiempo. Eso está feo, profesora. Bueno, muy bien. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver acerca del día de hoy. Hoy estamos hablando acerca de las metas y propósitos. De este tema, pues, yo he tomado bien que ustedes me presenten el trifolio. Yo este tema se lo voy a juntar. Miren, los temas se los voy a juntar como un material en la plataforma de Classroom para que lo puedan tomar. Nota de ahí. Buscan el tema y le toman nota para que puedan hacer el aplico el día de hoy. Más que todo es expositivo. ¿Ok? El tema es metas y propósitos. De esto tenían que hacer su trifolio. ¿Y qué es una meta? ¿A qué lugar de competencia han llegado los deportistas que observan en esta imagen? Vamos a ver. ¿Alguien? ¿Ok? ¿Me pueden decir hasta qué? Vamos a ver. Esto sí necesito que me lo escriban en su pantalla. Perdón, en su cuaderno. ¿Ok? Bueno. Solamente el exploro y el tema, para que de ahí se guíen cuando lo vayan a escribir. Tienen tres minutos, chicas. En la boca, para que la sport ha llegado laoca. Los vamos a ver. ¿Vamos a ver, chicas? Por favor. ¿Pueden mantener su cámara activa? Y pueden ser evitados de estar llamando a la información. ¿Ya terminaron de escribir la persona en la pantalla? Y de los seres humanos, la innovación tecnológica, como les recuerdo, ya vimos cuáles son las herramientas y las máquinas, pero estas máquinas y estas herramientas tuvieron un poco de energía para nosotros los seres humanos, para poder ponerlas en práctica en cualquier ámbito de nuestra vida, para construcción, para restauración, etc. Hasta la estufa, en la que sus mamás cocina con inventos. Entonces, vamos a ver. Los seres humanos, la comunidad primitiva, aprendieron e iniciaron la fabricación y la utilización de sumerotas y varias herramientas. Y las usaron como instrumentos fundamentales para su desarrollo y su supervivencia. Luego de la desintegración de la comunidad primitiva, se origina una nueva organización social, como Rastro Propio, que se conoce como esclavismo. En esta secuencia de aprendizaje, analizarán los avances tecnológicos, en referente a las herramientas para mejorar la producción de la vida, así como la utilización de la fuerza del agua para el desarrollo de otras actividades de la etapa federal. Conocerán los avances más importantes del renacimiento, en la cual se manifiesta el valor individual de la edición. Se levanta en la libertad del mundo y al realizarse como seres humanos, su deber de individuo. Ajá, también dice que creada con finalidad de una mejor forma de vida. Un cambio radical del cual ni ellos tenían idea o imaginaron que iban a revolucionar en la vida prosperada de generación. En la vida prospera de generación. Podemos ver, además, se comprenderá por qué la revolución industrial es un periodo en el que, concreto, junto con invenciones e innovaciones que permitieron lograr una enorme aceleración de producción de bienes. Se aseguró un crecimiento económico autosostenible, independiente de la distribución. La basada en principales en el desarrollo de la industria, manufactura, manufactura, generalizando el uso de las máquinas para reducir tiempo, costo, producción y que de esta manera el cambio total de la forma de desarrollo del ser humano. Esencialmente por la aplicación de las tecnologías a todos los aspectos de la etapa. La aplicación de las tecnologías a todos los aspectos de la aplicación de las tecnologías a todos los aspectos de la aplicación de las tecnologías. Así que, por favor, mantenga su voz. Y recuerdo, en su última vez, aquí ya tengo la posibilidad de poder yo ir y hablar con su papá de manera matrimonial. ¿Ok? Bueno, listo. Creo que ya escribieron el aplico del tema, la mayoría. ¿O quién no lo ha escrito? Creo que me falta a mí. Solo es el aplico, no es todo el texto. Y el aplico, no es la segunda pregunta. Bueno. Vamos a ver. Dice el aplico del tema. ¿A qué lugar de competencia han llegado los deportistas? Solo son dos preguntas. Exploro, perdón. ¿Qué sentirías al llegar a la meta? Entonces, escríbalas, Miguel. Si no las ha terminado de escribir, solo son esas dos preguntas que usted debe contestar. Y aquí podemos ver que el primero llegó. Primero, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y quinto lugar. Vamos a ver. Iniciamos nuevamente. Se me desaparecieron un montón. ¿Qué pasaría? Bueno. Se me desapareció Juan. Se me desapareció Alexa. Y estaban conectados. Entonces, bueno, no va a valer lo mismo su análisis ni su trifolio si no estaba en clase. Vamos a ver. En este momento, iniciamos con... Ajá. El internet me está fallando. Sí. Entiendo también que le falla. Entonces, lo único, ¿escribió el aplico? Perdón, ¿el exploro? Sí. Ah, bueno. Listo. Vamos a ver. Fabiola, iniciamos con usted. Bueno, yo en el proyecto de vida, yo puse que mi proyecto de vida lo quiero tener planeado porque nunca sé si van a ocurrir obstáculos en mi vida o eso me va a generar muchos problemas. Y, pues, tengo primero que planearlo para ver si puedo lograrlo, alcanzarlo y si no, dar lo posible, intentarlo. Primeramente, yo fui a la escuela y luego entré al colegio estudiando y aprendiendo muchas cosas, más de las que aquí en el hogar me han dado. Al igual que el proyecto de vida son mis planes para tener un buen futuro, para saber ahorrar, sí, pagar mi universidad yo sola. Además, mis padres también han estado muy pendientes de mí y me han ayudado en muchas cosas. Así que ahora ya después yo tengo que dar todo de mí para poder hacer lo que quiero y hacerlo con interés porque si una persona no hace las cosas con motivación e interés, va a ser mucho difícil de poder lograr sus metas y no se va a poder lograr todo eso que él quiere. Así que yo, mi proyecto de vida es poder es poder esforzarme para tener un buen futuro y ya después ver qué es lo que la vida me regala. Muy bien, excelente. Ahora nos va a mostrar su línea de tiempo y realizó su trifolio, Fabiola. Sí. Ok, la muestra, por favor. ¿Nos puede compartir algunas de las metas? Esta es la del proyecto de vida y esta es la línea de tiempo. ¿La ve, profe? Sí. Y, profe. Ajá. Este es mi trifolio. Este. Muy bien, excelente. Lo expongo también. ¿Sí? Pues yo puse que mis metas y propósitos, una meta que hasta ahora me comprometo a cumplir son mis estudios y porque eso es lo que va a representar mi futuro. Una meta también es poder trabajar y poder estudiar las carreras que yo desee, si son dos o tres, pero esforzarme, no solo tengo que poner todo eso en una porque no se sabe si en algún momento llega a tener un problema. Entonces, elegir otra, fijarme en otra y poder intentar hacer eso, aunque muchas veces uno elige una cosa, pero luego sale otra y uno tiene que aprender esas nuevas cosas que todavía no ha hecho en su vida. Algunos de mis propósito. Los propósitos también es esforzarme, ayudar a mis familiares también, como ellos me ayudaron a mí en todo, estoy dispuesta a dar todo por ellos, como ellos dieron todo por mí. Y pues también que beneficie a mi familia como a mí, como ser alguna carrera que sea buena en lo que yo pueda sentirme bien, sentirme segura por lo que hago. Y quiero luchar y no dejarme vencer porque yo sé que de eso se trata la vida. Ajá, muy bien, excelente. Fue bien su participación. Vamos a continuar con Gabriela. Bueno, para mí, mi proyecto de vida, para mí, mi proyecto de vida significa un plan que nos hacemos, son nuestras expectativas para nuestro futuro y nosotros decidimos cómo queremos vivirla. Mi proyecto de vida lo quiero lograr, ya que es un sueño que yo tengo y también porque cuando yo era más pequeña, yo me acuerdo de que no me preocupaba por las cosas o no me preocupaba por lo que yo quería hacer. Pero ya pasando los años, me di cuenta de que eso era importante porque así puedo superarme en la vida y también puedo hacer de que mis padres me ayuden en todo y me puedan apoyar en ello. Y le muestro la línea de tiempo, la línea de tiempo, profe. Sí. Esta es. Excelente, muy bien. Ahora. Trifolio. Trifolio. Es. Es este. Ajá. Excelente, muy bien. Y pues yo mis metas que puse aquí es que primeramente es terminar mis estudios, graduarme de colegio, ya después trabajar e ir a la universidad. Y así podré estudiar así, no sé, como yo quiero ser veterinaria. Y pues yo sé que a veces a uno se le presentan cosas difíciles porque... Bueno, entonces para mí a veces es difícil porque nos vienen muchas cosas por delante, pero aún así eso no me puede detener porque yo sé que voy a trabajar muy duro. Y pues para mí el éxito se logra cuando tú trabajas un poco más duro que los demás, porque si tú haces eso y te esfuerzas, puedes lograr todo en tu vida. Ajá, excelente. Muy bien, chicas, excelente. Listo, vamos con la alumna Alexandra, Alexandra Rosales. Alexandra, ¿me escucha? ¿Me escucha? Proyecto de vida, yo puse que un proyecto de vida significa para mí es como planear las cosas, organizarlas, nuestras prioridades, valores, ideas, sentimientos y expectativas sobre nuestro futuro. Y nosotros decidimos qué queremos y anhelamos con nuestro corazón. Ajá, muy bien. Permítame, voy a apagarme. Yo puse que mi proyecto de vida es que soy una persona muy afortunada porque mis padres me quieren apoyar en mis estudios de la universidad. Quiero dedicarme a la universidad. Quiero dedicarme a la universidad. Quiero dedicarme a la universidad. Y... Alexandra creo que tiene problemas de conexión un poco Alexandra vamos a esperar unos minutos si quieren para que escuchan bien ustedes le vamos a dar unos minutos a ella para que se le react miren creo que se le desconectó bueno en este momento, no la desconecté yo se desconectó creo ella, porque tiene falla bastante, vamos a darle paso a que lo haga cuando ya se esté mejor la conexión, verdad, porque a ella no es problema de ella vamos a ver continuamos con Berenice dígale a Alexandra cualquier cosa que ah no, ya se volvió conectado Alexandra tiene problemas de conexión no se preocupe no se preocupe si no lo puede hacer hoy lo va a continuar el el lunes en la clase de educación cívica si te queda tiempo vamos a continuar ok para que se le reestablezca la conexión bueno profe si muchas gracias bueno Berenice yo puse en el proyecto de vida es un modo en el que las personas para orientarse sus acciones y la búsqueda de su autorrealización el proyecto de vida abarca nuestros planes metas y objetivos y que mis padres se sientan orgullosos porque ellos me han dado todo el apoyo para notas y pagar el grado también puse que seguir estudiando y sacar una carrera en la universidad para tener mi título para tener un buen trabajo y apoyarlos a mis padres y que ellos se sientan orgullosos ahora le enseño la línea de tiempo ahí está ahora voy a poner el trifolio ok yo puse en el trifolio que las metas y los propósitos son importantes para muchas personas entonces establecer nuestras metas nosotros mismos es convertirnos presiones en realidad y nos da un sentido de propósito al alcanzar nuestras metas obteniendo como una sensación de logro nuestras metas y propósitos nos implica ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades personales y a identificar aquellas actitudes que permiten alcanzar nuestras metas yo puse que algunas metas y propósitos es hacer mis obligaciones y deberes siempre tener buenas las notas pasar las clases seguir estudiando para tener una carrera en la universidad y pues apoyar y ayudarles a mis padres para que se sientan muy bien excelente bueno chicos vamos a continuar con la explicación de su análisis dentro de unos minutos mientras tanto les voy a compartir para que vayan avanzando en escribir una parte del tema y le acerca lo que es las metas y los propósitos metas a corto plazo y a largo plazo ¿pueden ver la pantalla? sí verdad bueno vayan escribiendo los chicos y me permiten unos momentos un evento un evento sobre Gracias. 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 Vamos a ver, chicos. ¿Cómo van? ¿Terminaron? bueno vamos a continuar con la parte positiva entonces voy a dejar de compartirle si gusta tomen una captura para que luego lo termine porque necesito avanzar con la parte positiva me hace falta Gracie me hace falta Jennifer y los chicos listo Miguel active su cámara chicos bueno seguimos continuamos con la alumna Jennifer Pérez voy yo pues yo buenos días buenas tardes no un proyecto de vida yo puse que es algo que uno desea o algo que quiere realizar y pues yo puse que mi proyecto de vida pienso muchas cosas y pues pienso que no he empezado tan mal porque así como he bajado también he subido mis notas y pues nunca me he quedado y cuando pues también me pongo a pensar que cuando estaba en el kinder que era en el 2012 yo pensaba o deseaba sentir que era que era estar en la escuela y pues pues estando en la escuela fue un proceso bien largo y que me costó por el aprendizaje pues en el 2018 yo pensaba estar ya en el colegio y o sea sentir porque todos mis amigos me decían que que era que era bien bien bonito que aquí pues entonces yo en el 2018 yo quería estar en el colegio pues yo en el 2019 y 2020 no quería o sea estaba como indecisa en qué quería sacar pues yo en el 2020 y a finales yo me enteré que realmente quería sacar y pues pensaba en que en el 2023 y no me he quedado sacar humanidad para así que en el 2018 ya estar en la universidad siendo una licenciada en enfermería pues me gusta mucho y pienso que no sólo estudiar en la universidad sino que trabajar porque quiero que me saliera un trabajo sobre todo lo que yo esté estudiando creo que sería mejor y si no pues también está bueno yo yo quiero irme haciendo independiente y pues pienso que he empezado bien porque tengo como tres temporadas de diciembre de estar trabajando con mi hermano y pues él me paga como su trabajadora y yo le brindo como como su trabajadora y pues sí y pues irme haciendo de mis cosas pues yo chiquita pensaba no casarme pero ahora sé que es como un proceso de la vida y pues de ahí luego quisiera casarme seguir trabajando y pues ya como el 2030 tener mis hijos y a ellos darle mucho más de lo que me están dando a mí y pues sé que tengo que enfocarme mucho en mis estudios en lo que realmente quiero sacar y pues mi proyecto de vida es muy largo porque para mí sí hay mucho que recorrer y pues así le pido a Dios todos los días que me dé inteligencia y conocimiento y que le dé vida a mi mamá y a mi abuela porque ya dicen que no se quieren de ir de este mundo sin no verme realizada a mí y pues tengo que poner mucho de mí y pues estamos en el 2021 y como le digo a todos mis amigos que estamos en el 2021 y nos queda y nos falta mucho por recorrer y pues ese fue mi proyecto de vida y aquí está mi línea de tiempo está mi espíritu lo digo pero aquí en el 2012 estoy en el kinder aquí en el 2018 en la escuela en el 2023 sacando humanidades 2026 siendo una en el 2030 teniendo mi familia y pues en el 2035 no puse en el proyecto porque se me pasó por alto pero en el 2035 quisiera sacar de quisiera irme de viaje para con con mi familia ajá muy bien excelente y pues eso solo ir a visitar otro país porque en sí yo soy hondureña y pues yo sé que honduras tiene bajos recursos de trabajo pero quisiera quedarme aquí viviendo ajá y aquí está mi trifolio mi trifolio y pues puse unas metas unas metas que es para seguir adelante con mis estudios y sacar enfermería excelente muy bien Jennifer me alegra mucho en el trifolio puse un mensaje como la usted se lo aprendí puse no hables actúa no digas demuestra no prometas cumple gracias excelente muy bien me alegra que que se sepan expresar muy bien excelente bueno en este momento vamos a ver quién no ha terminado quién no ha terminado de escribir porque deseo compartirles la pantalla o todos los que le tomaron captura a mí solo me faltaba lo último ah bueno pero igual se lo voy a juntar como un material para que puedan tomar nota de ahí del tema y de la aplicación vamos a ver Greicy vamos con usted bueno buenas tardes buenos días profesora le vengo a presentar mi proyecto de vida que es un proyecto de vida también conocido como un plan de vida es la orientación y el sentido que una persona le da a la vida los proyectos de vida sirven para tener conocimiento sobre nosotros mismos en el fin de alcanzar de forma realista los sueños o hallar el sentido de nuestra misión personal mi proyecto de vida es ser una gran persona y graduarme poder ayudar a mis padres y poder cumplir los sueños de ellos y los míos poder llevarlo a muchos lugares que ellos se sientan felices y aunque en mi vida no tuve un padre mi padre de sangre pero tuve un padre que sí me crió y pues para eso tengo a mi padre de crianza que él me ha enseñado que no tiene que salir adelante no importa los obstáculos siempre hay hay que espérame siempre hay que esquivarlos y pues yo quiero viajar con ellos por yo quiero viajar por ellos por todo el mundo que ellos sientan feliz y poder ayudarlos y darles mucha felicidad y en mi vida siempre quiero ser quiero estudiar ser doctora pues pero a la vez no quiero hacer eso y quisiera ser turista no sé algo así creo que esa especialidad la estuve buscando el otro día porque también me gustaba viajar por todo el mundo y enseñarles a otras personas pues otros otros países cosas así pero todavía no estoy muy decidida y salería y turismo te llama esa carrera sí esa que mi mamá me estaba diciendo que era buena que en ahí donde ella había escuchado que pues era una buena carrera y todo eso y en mi vida no sé en qué año ni no sé pero a la vez quiero irme del país y a la vez no porque quiero cumplir mis sueños de ser una doctora pues ser una buena doctora o ser una buena turista cosas así y pues no sé si cumpliré mis sueños aquí o allá porque me gustaría llevarme a mis padres para otros países que no sólo estén aquí sino que conozcan otros países y pues como dijo Jennifer que los papás de ella no querían irse antes de verla ya pues bien bien graduada y todo eso tener trabajo y esto es lo que me ha dicho mi mamá y esto ha sido todo y esta es mi línea de tiempo ajá muy bien mire donde aquí estoy estudiando en el 2021 en el 2022 ya ahí pues no quise dibujar en el 2023 puse esto porque no sé lo que va a pasar realmente en mi vida si me voy a ir del país porque eso es lo que mi mamá me quiere y en el 2024 pues seguí que me iba porque la verdad sí quiero irme del país y no para siempre sino volver porque me gustaría conocer todos los países del mundo ya que mi mamá tiene una amiga que conoce todos los países y ella me dice que me siente afortunada de conocerlos y aquí puse en el 2025 me puse en un hospital y esto ha sido todo pero de doctora no enferma no de doctora excelente chicos excelente bueno miren por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí las exposiciones el día lunes toca la clase de educación cívica de nuevo el tiempo ya se nos acortó chicos entonces voy a subirles en este momento voy a subir la el material de apoyo para que puedan buscar el tema y puedan hacer transcribirlo y subirlo ok tienen alguna pregunta no bueno nos veremos entonces el día de el día de mañana en las clases sociales en la exposición que tienen pendiente con la pintura y en la clase de educación cívica el día lunes ok si Dios así lo permite hasta pronto chicos chicas y felicidad de Greicy que fue la última que puso también muy bien todos lo han hecho muy bien si tenia gente de vida buena Greicy hasta luego chicos gracias 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 gracias